El día 3 di positivo en el análisis que se me hizo y entre el día 10 y el día 12 me jugué la vida porque había un alto riesgo de que muriese en esos dos días, dado que mi capacidad de oxigenación bajó de 90. Muchas de las cosas que ha dicho Aníbal son preguntas que tienen respuesta. Para empezar, esto no son vacunas al uso. Las vacunas al uso consisten básicamente en inocular el principio activo que provoca la infección para de esa manera hacer que responda con los glóbulos blancos el sistema inmunológico y se generen anticuerpos. En el caso concreto que nos ocupa de estas llamadas vacunas, no son exactamente vacunas porque están basadas en tres cuestiones que no son esas las habituales. Una es la de ARN mensajero, otras son las vacunas de vectores virales y las terceras son las basadas en proteínas. En la Unión Europea se están implementando, igual que en Israel, las vacunas de los dos primeros tipos, ARN mensajero y vectores virales, no las basadas en proteínas. La basada en proteínas lo que pretende es bloquear, generar una respuesta del organismo frente a un tipo de proteína que es la tipo S, que es la que llaman spike en inglés, espiga, que es básicamente el sistema que utilizaban las primeras cepas. La respuesta inicial, que los países fue muy diversa, desde la primera actitud de Boris Johnson tratando de buscar la inmunidad de grupo, a la de Nueva Zelanda, que cerró completamente el país con el primer positivo. Obviamente eso explica la mortandad de un país y explica también la conducta de un gobierno y explica muchas cosas, pero desde luego el único elemento a tener en cuenta no es el número de muertos, ni el porcentaje de muertos o el total de población para explicar lo que ha ocurrido. Por lo tanto, cuando hablamos de vacunas, tenemos que distinguir el aspecto médico-sanitario de los aspectos económicos-políticos. Como bien ha dicho Aníbal, cuando una persona quiere pasar con la vacuna de Sputnik V rusa a Estados Unidos, no le permiten la entrada. Aquí en España, una persona, por ejemplo, puede vacunarse a partir de AstraZeneca, a partir de Pfizer o a partir incluso de Janssen cuando la han traído, pero no puede elegir vacuna y tampoco puede ponerse la Sputnik V y además no se la darían por buena. ¿Por qué? Porque efectivamente detrás de todo eso hay unos intereses en cuanto a las grandes farmacéuticas en relación con las agencias de homologación de medicamentos. Pero también hay no solamente una cuestión de trasfondo económico, también es una cuestión de trasfondo geopolítico. La geopolítica en esto cuenta mucho porque ten en cuenta que una de las cuestiones, como ya desde Milton Friedman, él dijo, y que luego Naomi Klein estudió en la doctrina del shock, todo shock al que se somete a una sociedad puede ser motivo de aprovechamiento para la implementación de una serie de medidas o no. Lo que sí es cierto es que efectivamente esto no son vacunas y efectivamente normalmente el plazo de desarrollo de una vacuna ordinaria oscila entre los 8 y los 10 años. Y aquí ha habido que implementar algo para parar esto entre 8 y 10 meses, como mucho. Luego, además, las primeras medidas iniciales de los gobiernos, lo primero que impidieron fue la movilidad de la población, lo cual justifica en gran medida que no se produjeran mutaciones inicialmente. Ahora que los gobiernos, presionados por la caída drástica de sus economías, se ven en la obligación de elegir si se quieren morir de coronavirus o se quieren morir de hambre, el caso español es paradigmático. Hemos conseguido, a base de 10 millones, 12 millones de personas vacunadas, y ellos dicen que 3 millones y pico de contagiados, pero la realidad es que probablemente haya alrededor de 7 o 8 millones de personas contagiadas en España a las que no se ha tenido en cuenta. Porque, claro, ya son 20 millones. 20 millones que, de alguna manera, son personas inmunizadas y que, como consecuencia de eso, está haciendo que caiga la curva de contagios y eso les permite quitarnos las mascarillas el próximo día 26. ¿Por qué? Porque se aproxima la campaña de turismo de verano y España, su primera industria, son los ingresos por turismo. 80 millones de visitantes al año llegan a España y se gastan, dejan dinero. Eso no va a ser 20 años. Claro, pero son coincidencias buscadas en las que eso se asume. Desde ese punto de vista, no podemos establecer, y he entrado ya en tu pregunta, no podemos establecer un criterio único, válido universalmente, porque, evidentemente, no es lo mismo, en primer lugar, el marco jurídico de un país al de otro. Y, en cuanto al marco del derecho internacional, nos encontramos con que se está hablando de someter a Bolsonaro y a su gobierno al Tribunal Internacional de la Haya, a la Corte Penal Internacional. La cuestión es, ¿con base en qué fundamento? Porque si hacen eso con Bolsonaro, lo tienen que hacer con Boris Johnson, porque, inicialmente, inventó la misma política que Bolsonaro. Y no me veo yo, no me veo yo, de ninguna de las maneras, a la Corte Penal Internacional procesando a Boris Johnson. Por lo tanto, a Bolsonaro tampoco. Es decir, esas son cosas que no van a ocurrir. Se puede procesar a Macri, el que fue general serbio, por su actuación en la guerra de Yugoslavia. Pero, cuidado, ¿alguna vez alguien ha visto al presidente de Estados Unidos impausado en la Corte Penal Internacional de la Haya? O, ¿vamos a ver a Netanyahu en la Haya? Pues, si va a la Haya, será de vacaciones o haciendo turismo, pero no procesado. Es decir, por favor, vamos a ver, toda la vida hemos sabido que existen dos códigos, el penal para los pobres y el de comercio para los ricos. No vamos a plantear ahora que vamos a ser todos iguales, es una pretensión absurda. Y, desde ese punto de vista, hay que entender cómo están evolucionando estas cepas. Y, lo que es más curioso, alguien se ha planteado si realmente esto tiene mucho que ver con la destrucción de los ecosistemas. Porque, evidentemente, si esto tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, con la destrucción de los bosques de palma y, por lo tanto, el hábitat de los orangutanes, para que luego tengan crema de cacao los niños aquí. Pues, a lo mejor resulta que estamos presionando a la naturaleza de un modo salvaje, que el capitalismo salvaje depreda personas, depreda recursos, depreda medio natural y depreda todo lo que pilla sin límites. Porque todos sabemos una cosa, y esto es otra pandemia también brutal, el día 31 de julio de cada año, la naturaleza, el planeta, entra en déficit. Hemos consumido todos los recursos naturales que produce el planeta en ese año. Y desde 31 de julio al 31 de diciembre, estamos consumiendo recursos naturales que el planeta no va a ser capaz de producir. ¿Por qué el 31 de julio, ese día que pasa? Porque ese es el día en el que los seres humanos hemos consumido, por ejemplo, toda la madera que el planeta va a ser capaz de producir ese año. Por lo tanto, toda la madera que consumamos del 31 de julio al 31 de diciembre, el planeta no la va a reproducir. Y, por lo tanto, nos vamos a encontrar con cada vez un... Bueno, las consecuencias que estamos empezando a ver todos los días. Y es el cómo el cambio climático es una realidad que se produce siempre y de forma natural. Pero una cosa es que el cambio climático se produzca siempre y de forma natural. Y otra cosa es que el ser humano haya empezado a intervenir en ese cambio climático, que no significa siempre que sea bueno. Recordemos, son conocidas las glaciaciones. Y entonces no había seres humanos quemando carbón. Pero, por ejemplo, aquí en Europa nos hemos encontrado con que hemos planteado una economía muy limpia, pero con motivo del coronavirus resulta que Europa está volviendo al carbón. Y claro, pues si volvemos al carbón y volvemos a quemar carbón para producir energía, y encima se está traduciendo en una crisis económica importante porque el consumo de energía es muy alto y los precios se han disparado. Y eso que llevamos ya muchos años con lo de Kioto, leyéndole la cartilla a China y quejándonos de Trump porque se había apartado de las políticas medioambientales y la energía limpia. Bueno, pues la pandemia, el coronavirus, es una realidad poliédrica tan grande, tan amplia, que yo que tengo 57 años en este momento, sé perfectamente que nunca terminaré a lo largo de mi vida de ver las consecuencias de lo que estoy viviendo en este año y medio, por muchos años que viva. Es decir, cuando la pandemia y el coronavirus sea sencillamente un rastro histórico, algo que se pueda estudiar en los libros de historia, pues eso no será antes a lo mejor de 50 años. Porque la barbaridad a la que estamos asistiendo en todos los órdenes y las repercusiones son en este momento absolutamente incalculables. Más grandes que el virus, ¿no? A ver... No te quepa ninguna duda. Es como si fuese el detonador y la bomba. Porque como bien dice Aníbal, el número de muertos no es ya solamente el problema. Sí han muerto muchas personas por coronavirus. Yo mismo me podía haber muerto aquellos dos días y no lo hice de milagro, porque esa es otra. En aquel momento yo viví el coronavirus con una caja de paracetamol que tenía en mi casa y me dejaron que me muriera. En el primer mundo, ¿eh? No estoy hablando de Biafra ni hablo de los antes. Ni hablo de un sitio donde dicen, bueno, es que esos países... No, 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 no. Hablo en la Unión Europea. Aquí el que no se ha muerto, al menos en España, ha sido de milagro. ¿Por qué? Porque llevan décadas, llevan décadas recortando los recursos sanitarios. Porque entre que los privatizan y tienen que ser rentables, el capitalismo es así. Hoy día la gran dialéctica, desde mucho antes del coronavirus, es si tiene que primar lo político y lo económico. Si prima los poderes económicos sobre el poder político, y lo estamos viendo todos los días, independencia de los gobernadores, de los bancos centrales, monedas que se sustraen... ¿Alguien ha preguntado, por ejemplo, quién emite la moneda, el euro? O quién emite el dólar, porque quien emite el euro es el Banco Central Europeo. ¿Alguien me puede decir de quién depende el Banco Central Europeo? ¿De quién es propiedad? De algún Estado, no. Sin embargo, se dice que es un ente público. No, no es un ente público. Es un ente privado. Hoy día la soberanía nacional de un país se traslada en dos conceptos. Soberanía monetaria y fiscal y soberanía fiscal. La soberanía monetaria ningún país de la Unión Europea la tiene. No somos países soberanos. Está cedida a un ente supranacional, es más, extranacional, porque no es supra, es extra, y es un ente privado. Y este es el que dice que, con base en los criterios del Tratado de Creación del Euro, de Máster y tal, pues nos tenemos que morir de hambre. O, como en este caso, que no es rentable, y los grandes capitalistas, los grandes fondos de inversión, la gran banca, pues trata de capitalizar y de utilizar y de mover todos los recursos del Estado. Es decir, ejemplo, los fondos de pensiones, ¿para qué los va a gestionar el Estado? Nosotros mejor, y así sacamos beneficio. ¿Para qué va a gestionar el Estado la sanidad? ¿Para qué va a gestionar el Estado la energía? Y es una necesidad básica nacionalizar las industrias energéticas. ¿Por qué? Porque no pueden estar al albur del capricho del mercado ni de unos capitalistas. Porque no se puede entrar en la pobreza energética y tener niños, ancianos y trabajadores muriéndolo, pasando frío, solo porque no pueden pagar la luz. Es decir, todo esto es una realidad inmensa y el sistema, el establishment, el coronavirus lo ha dejado desnudo. Nos lo ha expuesto tal cual es, cruel, miserable y genocida. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y otra vez, ¿el dueño de la imprenta es el que tiene la sartén por el mango? Sí, ¿no? La libertad de prensa. O sea, no solo la libertad de prensa, sino la prensa que hace los billetes, el euro y todos los billetes. Claro. Sí, efectivamente así es. Un apunte nada más. Como preveo que no nos queda mucho programa, solamente quisiera volver a recalcar a la audiencia que, por favor, se descarguen en su celular la aplicación de iVoox y que se suscriban a Detrás de la Razón y allí nos podrán encontrar siempre en los programas. Por favor, que se suscriban al tuyo, que es buenísimo. Oye, a ver, Aníbal, tu terreno de la seguridad y la investigación. A año y medio de la aparición del coronavirus, pues resulta ser que el mundo, sí, pues es más violento o menos violento. ¿Tú qué crees? El índice de paz mundial, que acaba de ser publicado la semana pasada, dice que bajaron un poquito los homicidios a nivel individual. O sea, los criminales matan un poco menos. Pero subió la violencia dramáticamente a nivel colectiva. El índice informa que el mundo es más violento y esto es debido en parte a las protestas por la situación económica provocada, en parte también por el coronavirus. ¿Qué me dices desde tu área de investigación de que tú has estado dentro de los cuerpos policíacos, que tú has estado dentro de fuerzas especiales y que además has investigado el crimen de cerca? Por favor. Roberto, principalmente si aumentaron los crímenes en forma, digamos, populacional, no individualmente, no el crimen normal que teníamos anteriormente a la pandemia, indudablemente es por culpa y responsabilidad absoluta de los gobiernos. Si vamos un poco al tiempo para atrás, antes del COVID, teníamos manifestaciones enormes en Chile donde eran asesinados o muy lastimados los manifestantes por parte de la policía, que aplicaba una fuerza bruta totalmente desproporcionada. Teníamos los chalecos amarillos en Francia, teníamos en Hong Kong, teníamos en muchos países una revuelta social muy grande en la cual mucho tenían que ver los propios gobiernos. Entonces toda esa mortandad que había y esos heridos y esa violencia que se fue generando quedó aplacada totalmente por el virus. Cuando aparece el COVID-19, todo el mundo guardadito en casa, nadie sale. Indudablemente que ahí la criminalidad o los asesinatos o la violencia, lógicamente que tiene un alto porcentaje de baja, pero ¿qué comienza? El feminicidio, comienzan los asesinatos entre las familias. Entonces, yo no sé hasta qué punto ellos pueden manejar la proporción de que el crimen descendió cuando aquí en Brasil, por ejemplo, los muertos en las favelas de Río de Janeiro y de San Paulo aumentaron. El paramilitarismo que surge atrás de bambalina comete asesinatos como en Colombia, por ejemplo. En Colombia, todos los asesinatos que han habido de líderes políticos, líderes sociales, de ex Farx que se rindieron en algún momento pensando en la paz, son asesinados sistemáticamente por orden de ese propio gobierno. Por más que Duque tenga la vergüenza de negar de que forma parte de ese genocidio de su propio pueblo, es el responsable de todas las muertes que acontecen hoy en Colombia. Único responsable es Duque, Iván Duque. El uribismo se implantó en ese gobierno y la única forma que tiene, inclusive más te digo, en Sudamérica toda, la policía, la policía antichoque que le llamamos nosotros, para, digamos, para repeler las manifestaciones, fueron entrenados por Israel en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en varios lugares de aquí de Latinoamérica, Brasil también, fueron entrenados por israelíes. ¿Y la orden cuál es? Es sistemático. Si tú te pones a mirar cómo actúa la policía en Israel, ¿la orden cuál es? Matar a uno por día. Tú tienes que matar a uno por día. Hay un francotirador que tiene una orden de matar a uno. Más los otros que tienen, la orden de incapacitar, es lo que se llama, incapacitar manifestantes. ¿Cuál es? Una pierna, un codo, un brazo, una mano, se la vuelan directamente. No es que quede... Perdón. Le dan de tubazos y de palazos y de todo. De todo. La intención es incapacitar. Entonces, cuando tú miras los resultados, por ejemplo, en Israel, tú vas a ver que hay un muerto palestino, pero hay 750 heridos. De los cuales, de esos 750 heridos, vas a encontrar que 7, 8 o 10 perdieron una pierna, otros perdieron una mano, un brazo, otros murieron 5 días o 10 días después en el hospital y no son considerados muertos en la manifestación. Lo mismo en Chile. Lo mismo en Colombia. Entonces, la violencia no bajó. Nos hacen creer que hubo un aplazamiento, posiblemente en alguna área, más no en todas, indudablemente. Lamentablemente, como yo te decía hoy, la responsabilidad de toda la violencia que se está gestando hoy en Estados Unidos tenemos la prueba también. El resultado de una política racista como la que tiene Estados Unidos, ¿qué es lo que ha provocado? Todos los muertos que tenemos hoy, todos esos terroristas internos que tiene Estados Unidos, es justamente el derivado de un gobierno que nunca quiso evitar que el racismo se implantara dentro de la nación cuando es algo ya nacido allí. Ya está en la sangre del norteamericano. Entonces, aquí, aunque te parezca mentira, tenemos racismo también contra los indígenas. Los indígenas están siendo asesinados silenciosamente en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. Entonces, toda la parte indígena del área del cono sur está siendo masacrada silenciosamente. Aníbal, te equivocas y feo, porque el presidente de Argentina a mí me dijo, bueno, a todos que descendían de las naves extraterrestres, creo, ¿no? Sí. Los mapuches en Argentina son una raza indígena que tiene territorio en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. ¿Por qué están siendo exterminados? Porque hay intereses, intereses, grandes intereses, por parte de Inglaterra y por parte de Israel en esa área de la Patagonia. Eso es indudable. Eso no se puede ya ocultar de ninguna manera. Y los mapuches están siendo masacrados justamente por eso. Los mapuches no son terroristas. Son gente que tenía un lugar de vida y se los están siendo quitados. En la Amazonia lo mismo. ¿Por qué están masacrando a los indígenas en la Amazonia? Porque están haciendo las quemadas. ¿Para qué? Para los ganaderos. Para esas siete multinacionales que son propietarias de las tierras en la Amazonia, como decía recién Francisco, están acabando con el medio ambiente. Y somos culpables de eso. El ser humano ha sido el peor depredador de la vida humana en esta tierra. Hemos sido nosotros, indudablemente. Pero en la responsabilidad, ¿dónde cae? En el ser humano común. Tal vez en una cuota aparte, mínima. Pero los gobiernos, los gobiernos como el Bolsonaro, que permitió la quema de millones de hectáreas en la Amazonia, indudablemente que tiene una responsabilidad muy grande que darle y responder por eso en el mundo. Lamentablemente, como dice Francisco, en la Haya, Bolsonaro no va a llegar nunca. Eso es un hecho. Eso ya lo sabemos todos. Acá la CPI que está en contra de Bolsonaro puede sí quitarle el poder, puede no permitirle ser reelecto de repente, pero nunca va a ser acusado mundialmente por genocidio o por violación de derechos humanos o por participar en la quema de la Amazonia brasilera. Porque él dice que la Amazonia brasilera es de Brasil y él está equivocado. Porque la Amazonia, la gran parte de la Amazonia, está dominada, como ya te digo, por siete personajes nada más, dueños de todo ese territorio, que lo han comprado y no son de Brasil, son del exterior. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a defender un pedazo de tierra en Brasil, ¿cómo lo vas a defender si le pertenece a otro? Y grande, enormemente grande. Entonces, indudablemente, lamentablemente, el hambre, que lo que ahora, el virus más grande que tenemos ahora es el hambre. Ese es el virus más grande que tenemos. En todo el mundo, acá en Sudamérica, hay gente muriendo de hambre. En Brasil que decían, no, en Brasil pateas una piedra y sacas un fruto. Sí, es verdad, encontrás banana, encontrás kiwi, encontrás naranja, en cualquier lado encontrás una fruta. Más la fruta no te mata el hambre, te mata la sed. Los niños precisan la leche, los niños precisan un pedazo de carne, un frellón, un arroz. Entonces, indudablemente, que el hambre hoy es el peor enemigo que tiene el mundo hoy. Y ningún gobierno se está haciendo responsable por eso. Es mejor echarle la culpa al coronavirus, al bicho, y decir no. Exacto. La culpa es la que tiene el coronavirus. Perdóname, Roberto. Solamente un segundo. Cuando Bolsonaro dice que si el país para, la economía del país se reduce a cero, yo entiendo lo que este negacionista quiere decir, lo entiendo perfectamente. Pero cuando tú tienes una población que no está vacunada, que no tiene otras defensas, y que él prohíbe que ingresen las vacunas, indudablemente, trae aparejado esto. Entonces, cada vez se demora más el desarrollo, la apertura económica de un país, cuando encuentras que un poderoso, un gobernante, se niega a entrar en la causa y decir, no, vamos a corregir. Estuvimos cerrados durante todo un año. Pero ya es tarde. Ahora ya es tarde. Él cambió de ministro de Salud y está tratando de hacer, este sí está tratando de hacer lo posible, pero sigue siendo presionado igual, de cualquier manera, por Bolsonaro. Entonces, no hay manera de evitar el desastre aquí en Brasil. Y te lo digo más, antes de fin de año vamos a tener alrededor de 700.000 muertos. Antes de fin de año. Yo dije que para mitad de año íbamos a llegar a los 500.000, y llegamos a los 500.000, y vamos a llegar a los 700.000. Lamentablemente, vamos a llegar a esa cantidad a fin de año. Tú imagínate que los 212 millones de habitantes que tiene Brasil apenas están inmunizados de alguna forma. Y te digo más, gente que se dio la primera dosis no volvió a vacunarse, a darse la segunda dosis. Por miedo. Simplemente por miedo. Porque ven morir gente. Ven morir al vecino, al otro, de aquí y de allá. Es increíble, y eso no se publica. Eso no se habla. ¿Aló? ¿Hola? Sí. Dijiste la palabra clave. Los algoritmos trabajaron y se acabó todo, pero se apagó todo. Perdóname que me extendí un poco. No, no, no. Dijiste algo. Yo creo que se apagó todo. No sé. Ya ves las cosas raras que pasan con la censura. Qué horror. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, yo sí. Ah, qué bueno. Resulta ser que el Instituto de Economía o para la Economía y la Paz del Mundo, un instituto muy reconocido, publica, pues, cada año, como tú sabes, el índice de paz. Y dice que el mundo es más violento. Y esto se debe, sin duda, aparte de muchas cosas, por la... el descontento de la gente por el coronavirus, por la cuestión económica, por el coronavirus. Háblame de esto. Bueno, hay un experimento que se hizo por un etólogo hará, pues, creo que son cuatro décadas aproximadamente ya, el experimento de Colfam, en el que ese creó las condiciones de un paraíso para cuatro ratones. Aquel experimento lo repitió veinticinco veces, no fueron pocas. Manteniendo de forma constante las condiciones para un paraíso terrenal, para aquellos ratones, aquellos ratones terminaron extinguiéndose en todos los casos, los veinticinco casos. Fue un estudio acerca de la superpoblación. Tenemos un planeta que apenas llegaba a los mil millones de habitantes en el año mil novecientos. Desde entonces, nuestra especie, la especie humana que no raza, la especie humana ha alcanzado un éxito sin precedentes en ninguna otra especie. Nos hemos multiplicado ya ese número por ocho. ¿De verdad pensamos que cuando en un ecosistema, en un hábitat, una especie tiene un éxito tal que la convierte en plaga, aquello va a ser inocu? Entonces, nuestra población se dice hay mucho territorio sin explotar, hay ingentes recursos marinos sin explotar y sí, es cierto, pero aunque hay ingentes recursos marinos sin explotar, no estamos deteriorando los mares, aunque hay la superficie terrestre, no toda es cultivable, no toda se puede cultivar si pretendemos mantener el equilibrio. Sí, nosotros el hombre no duda en la Amazonía, por ejemplo, el señor Bolsonaro es uno de los adalides de ese exterminio que decía Aníbal de la población indígena para extender la explotación forestal, la explotación de los recursos de la Amazonía. La Amazonía es, en gran medida, el pulmón de la especie humana. Ahora mismo se están poniendo en peligro en la región de Kenia y Zimbabue la viabilidad de 130.000 elefantes, no quedan tantos. Solamente para la explotación económica. Cada vez más el hombre atenta contra el propio planeta por el consumo de los recursos, pero ya al margen de esto es, psicológicamente el hombre evolucionó de tal manera que puede seguir residiendo en grandes urbes contaminadas llenas de basura de 27, de 30 millones de personas, sin que eso tenga consecuencias sobre su propia psique. No es la violencia en gran medida la expresión de modos de vida que atentan a la salud mental del ser humano. Claro, yo sigo pensando que hay sitios, personas y cosas de las que un ser humano no puede volver y el ser humano está yendo con personas a sitios y a hacer cosas de los que nos va a resultar muy difícil volver porque Chernobyl, por ejemplo, es la más clara expresión de que cuando el hombre desaparece la naturaleza tiene una gran capacidad de recuperación. Se ha convertido en un paraíso natural y como a día de hoy la contaminación radioactiva no es absoluta y uniforme sino solamente como modo de parches en la región de exclusión pues en las zonas en las que esa contaminación no se produce por los animales están volviendo el movimiento natural la flora está volviendo a ser lo que era. Quizás tendríamos que hacer una reflexión muy profunda si queremos que esta nave que es la Tierra nos dure un poquito más de tiempo y no creo que la estemos haciendo. No nos estamos cuidando y si este planeta se destruye lo van a hacer para los ricos y para los pobres. No va a haber un trozo de planeta para ricos y otro trozo de planeta para pobres. El cambio climático no va a entender de eso. Pues ya están acelerando los vuelos espaciales a Marte y justamente los Big Tech. A ver yo recuerdo dos películas no sé si las viste y si usted las vio que nos está viendo Los Juegos del Hambre y otro que se llamó Los Hijos del Hombre muy interesantes donde había unas vallas y donde había solo dos clases sociales y todo lo demás era como un circo y sobre esto o sea sobre este marco de recordar estas películas yo te pregunto sobre la lista Francisco la lista del mundo violento en el primer lugar el primer país con más paz en el mundo voy a poner la lista al revés el número uno con más paz y el último lugar es el donde son los más violentos el número uno es Islandia el número dos es Nueva Zelanda el número tres es Dinamarca con más paz el número cuatro es Portugal en décimo lugar está Canadá Alemania está en el diecisiete España en el treinta y uno Francia en el cincuenta y cinco Argentina en el sesenta y ocho Perú en el ochenta y seis Ecuador ochenta y ocho en el lugar ochenta y ocho de los que tienen paz ya están poniendo violentos ahí y a partir de estos lugares pues ya son los países más violentos China está en el lugar número cien de los países más violentos después le sigue Bolivia en el lugar ciento cinco después sigue Estados Unidos en el lugar ciento veintidós Honduras en el ciento veinticuatro Brasil en el ciento veintiocho Nicaragua en el ciento treinta y uno Palestina en el ciento treinta y ocho México en el lugar ciento cuarenta Israel en el ciento cuarenta y uno Irán en el ciento cuarenta y dos Colombia en el ciento cuarenta y cuatro y así y el más violento es Afganistán en el ciento sesenta y tres ¿qué opinas de esta lista Francisco? Pues que fíjate si tú observas un detalle hay unas variables que se repiten en los países y según aumentan disminuyen esas variables esos países son más o menos violentos el primero el bienestar material el segundo y no lo digo por un orden de prioridades sino solamente un mero a título meramente enunciativo el segundo una cuestión de espacio en Islandia las personas no viven en grandes aglomeraciones y de población el tercero unos climas normalmente que en el caso de Islandia es un clima muy frío que dificulta el contacto entre las personas o que lo hace menos frecuente pero tú fíjate que siempre hay una cosa que lo caracteriza los grandes espacios cultura educación bienestar material grandes espacios cuanto más tenemos de esto menos agresividad se produce entre los individuos menos violencia habría que ver otra cuestión habría que cotejar esta lista con la lista de los suicidios tenemos la otra pandemia que es la pandemia de la soledad porque el ser humano es lo que es y se define a sí mismo por relación lo que es con los demás tú eres el hijo de un señor el padre de otro de otra el hijo de una señora el hermano el compañero el primo el vecino el amigo el compañero de equipo de fútbol o de equipo de béisbol eres el compañero de trabajo de otro y eso nos define como su humano en donde en un espacio sentimental somos un territorio sentimental sin embargo un detalle curioso tú fíjate que si tú pones a todos los países por tamaños de superficie del país el habitante del país más grande no se siente menos orgulloso o el del país más pequeño no se siente menos orgulloso que el del más grande todos creen tener la mejor historia las mejores costumbres las mejores comidas la mejor forma de vivir por lo tanto hay diferencias pero hay algo esencial ese territorio sentimental que somos a medida que nos van quitando los vínculos con quienes nos rodean es decir a medida que nos van convirtiendo en el sujeto del contrato social russoniano de la sociedad neoliberal que no tiene vínculos de fe religiosa que no tiene vínculos de sangre con otros que en el que la promiscuidad sexual la ruptura la fácil ruptura de las relaciones la mezcla de las razas hace la pérdida de una lengua común y la uniformización que el neoliberalismo promueve porque es curioso normalmente cuando hablamos de los antirracistas son los más racistas porque lo que odian es la conservación de las razas por ejemplo bueno es un dato curioso aquí en Europa lo importante es tener el mismo pantalón vaquero o el mismo tipo de moda escuchar el mismo tipo de música comer el mismo tipo de comida hacer el mismo tipo de función y todos somos iguales todos somos iguales y por lo tanto nadie es diferente y lo que nos define es la diferencia la diversidad esa diversidad en las grandes sociedades liberales desaparece y cuando desaparece desaparecen todos esos segmentos que nos han ido definiendo como un territorio sentimental y cuando los perdemos perdemos nuestra identidad y cuando nos perdemos nuestra identidad y no tenemos vínculos con los que nos rodean no pertenecemos a ningún sitio y cuando no pertenecemos a ningún sitio no vemos a nuestros hijos las madres trabajan y no ven a los hijos hasta por la noche porque tienen que trabajar los niños son criados en escuelas sin ver a sus familiares los matrimonios se divorcian porque no conviven pues automáticamente viene la depresión la ansiedad la incertidumbre porque eso hay que mezclarle con la pérdida del empleo la incertidumbre económica el miedo al futuro el miedo a la pérdida de la salud y entonces nos encontramos con personas solitarias que viven bajo la incertidumbre el miedo la ansiedad y eso nos lleva al consumo de ansiolíticos antidepresivos y soníferos y para los que no pueden soportarlo siempre queda las silenciadas estadísticas del suicidio que en todos los países nunca observalo se publicitan y se combaten como una pandemia se dice el machismo el heteropatriarcado los feminicidios que es una palabra que detesto bueno pues miren ustedes cuántos muertos dejan cuántas mujeres muertes dejan cuántos hombres muertos dejan pero y el suicidio y se destinan los mismos recursos a combatir el suicidio digo los mismos no ¿por qué? porque se asume que es el coste necesario de esta sociedad pero es que además si combates los suicidios pues le quitas el negocio de los ansiolíticos ¿no? bien oye Roberto pero es que además pasaría otra cosa si tú atacas a las causas del suicidio tendrías que entonces promover y devolver a la familia su valor al amor el suyo tendrías que devolverle al trabajo su espacio tendrías que garantizarle el trabajo el orgullo la dignidad permitir a las personas tener tiempo para ser padres y madres ¿cuántos matrimonios fracasan por la sencilla razón de que están todo el día trabajando para poder sacar adelante aquel proyecto que una vez pensaron y no llegan para poder hacerlo y se encuentran que X años después tienen un desconocido en el pasillo de la casa que tiene 15 años y no saben quién es y en el papel les ponen que es su hijo un hijo que no han podido educar que no saben qué piensa porque no se lo han podido inculcar que no le han transmitido sus valores claro aquí decían antiguamente estos señores los comunistas son gente terrible están cargándose la transmisión de los valores de familia de patria de sentido trascendente de la vida ergo religión etcétera así y el capitalismo que ha hecho exactamente lo mismo porque son dos hijos hermanos de una misma madre el materialismo estamos sacrificando el ser humano al dinero y eso es una aberración es decir vivimos en el reino de Moloch en el reino de la adoración del oro ¿cómo queremos que nos vaya bien? es más identifica la felicidad con la capacidad de consumo y la posesión de bienes materiales cuando uno está a punto de morirse y al día siguiente no se ha muerto de milagro de repente escucha cantar un mirlo y le da un inmenso valor pero ¿qué precio tiene escuchar cantar un mirlo? increíble lo que dices y el mundo Francisco no me contestaste eso si es un poco más violento por esa furia contenida en la pandemia o no es más violento tanto a nivel macro como a nivel micro el mundo va a ser más violento ¿cómo no va a ser más violento a nivel macro si tenemos en este momento la famosa trampa de Tucídides una potencia que el miedo al auge de Atenas el miedo en Esparta provocó la guerra del Peloponeso ¿cómo no va a provocarle a Estados Unidos miedo al auge de China si China después de lo de Tiananmen no tenía ninguna legitimidad y lo sabían y se han legitimado ¿cómo? han buscado el apoyo de su población ¿cómo? elevando su nivel de vida sacándoles de la pobreza haciendo que haya 870 millones de personas consumiendo a través de su terminal telefónico cosa con la que no puede competir ni Estados Unidos ni puede competir Europa de ahí que este tal Biden se haya dado una vueltecita por Europa y que se haya planteado con esto de la OTAN y del G7 a ver cómo lo hacen para sumando recursos poder competir pero verdaderamente a día de hoy y esto yo lo entiendo así la sociedad tiene que ser más violenta a nivel macro porque un imperio que muere y todos los imperios han muerto se resiste a un imperio que nace y a nivel micro porque nos están desgraciando la vida y no se trata de si nos la desgracia Bolsonaro Bolsonaro Biden Putin o Xi Jinping es decir nos están desgraciando la vida porque nos están metiendo en una nos han metido en un sistema donde el ser humano no ocupa el centro de ese sistema el centro del sistema lo ocupa el beneficio ahora mismo si atendiéramos sencillamente a razones de sentido común tendríamos que perseguir a la banca internacional como el peor enemigo de la historia de la humanidad porque al final de todos los problemas siempre hay un banquero siempre hay un banco siempre está el préstamo y la usura me puede explicar a alguien como tantos y tantos países de América de África puede alguien pensar que en algún momento van a poder pagar su deuda externa y además una deuda de qué quién prestó qué a quién y cómo es decir es impensable entonces ahora mismo si tuviéramos dos dedos de frente si en algún sitio el interés general de las personas tuviera la capacidad de hacerse valer la erradicación de la banca la nacionalización de la energía cuidado de la banca no del servicio de crédito de la usura la nacionalización de la energía la racionalización de la vida el cuidado de los niños y la protección de las familias es básico y no hay un solo lugar del mundo donde se dé esto se puede dar en Hungría cuidan la familia en Polonia pero no cuidan en la banca es decir se puede dar un elemento se puede dar otro pero a la larga no se da ninguno y al final es un egoísmo atroz estamos viendo por ejemplo situaciones como las de las grandes migraciones las grandes migraciones que ¿por qué se va la gente de su pueblo en Nicaragua porque son tontos y se quieren jugar la vida encima de la bestia y cruzar un desierto para que luego llegue un ranger de los Estados Unidos y les ponga una soga en el pescuezo o sea es que la gente es idiota o se van sencillamente porque no pueden vivir y si no pueden vivir ¿por qué no pueden vivir? es decir allí en Nicaragua está Daniel Ortega que es muy de izquierdas y eso cambia algo con relación a Colombia que es muy de derechas es decir es que ¿acaso existe alguna diferencia entre unos y otros? ¿no obedecen todos al mismo amo que es el amo de la banca? el amo de la gran finanza internacional y del dinero como dices la adoración por el oro y ese oro y es pero ese valor me vas a perdonar que ahora me voy a hacer publicidad de mi libro pero en los amos en los los amantes del fin del mundo que continuará con los amantes del apocalipsis y los amantes del armagedón en tres libros que iré publicando a lo largo de estos años porque la documentación es muy extensa yo cuento cómo se gesta en la historia de la humanidad ese ideal de supremacía del oro sobre el ser humano esa esclavitud del ser humano de verdad pensamos que los mensajes que nos lanzan desde las películas de cine son inocentes de verdad pensamos que las versiones que se nos dan de la historia reciente del siglo XX coinciden con la verdad vamos a ver sería absurdo suponerlo nadie nos dice por qué Hitler era muy malo por invadir Polonia pero los mismos que dicen eso se callan que la Unión Soviética también lo dice por ejemplo en todo el mundo había muy mal el juicio de Niemenberg había que acabar con los nazis malos pero nadie dice por qué no se juzgó a los asesinos de Hiroshima de Nagasaki o de Bombardeo de Brescia es decir la gente sigue caminando detrás de los espantajos que le agitan desde las pantallas y siguen sin tener y es lógico que sea así porque solamente una minoría una sigua minoría consciente es capaz de advertir la engañifa en la que nos tienen metidos y para eso hace falta tener para empezar una cierta calidad humana y no seamos absurdos no todo el mundo la tiene y quien la tiene no siempre tiene la oportunidad de ejercerla porque como decía el aquinatensa Tomás de Aquino en la Suma Teológica para atender a los bienes espirituales primero hay que tener resueltos los bienes materiales si te estás muriendo de hambre en la selva de cualquier país o te estás muriendo de hambre en Colombia o te estás muriendo de hambre en Venezuela o te estás muriendo de hambre en Perú ¿cómo te vas a poner a preocuparte de las cuestiones de orden ético o de si se cargan los bosques de palma y los orangutanes si tu problema es darle comer a tu hijo ese día entonces nos están metiendo en una dinámica eso sí y luego hay que promover esas grandes migraciones que promueven el odio promueven el odio y el odio normalmente del rico frente al pobre o del pobre frente al muy pobre ¿es que acaso una persona por ser de raza negra o una persona por ser de raza americana merindia o una persona de raza caucásica no tiene los mismos derechos a comer a vivir a estar con su familia o a educarse? no todos tenemos que estar comiendo en un puñetero McDonald's todos tenemos que estar viendo la misma película de Hollywood ¿es que acaso es mejor la cocina italiana que la cocina peruana? pues probablemente para los italianos sí pero entonces ¿por qué tenemos todos que comer la misma cosa? es decir ¿por qué no respetamos la diversidad? bien pues si dices esto no te preocupes que me insultarán de alguna manera me habré convertido en comunista en nazi en xenófobo en homófobo o en cualquier otra cosa porque ah y si no por último ya la última moda es convertirte en enfermo mental eres un xenófobo no es que tengas una opinión diversa no es que padeces una fobia un trastorno mental un trastorno psicotécologico que te impide la manipulación del lenguaje homófobo ¿cómo que homófobo? yo no odio a ningún hombre ah se siente homo solo para chicos pero para chicos homosexuales ¿por qué? y así sucesivamente si no comulgas con las doctrinas marxistas del feminismo sencillamente eres un machista ¿por qué? pues qué qué gran qué gran qué gran conversación qué gran plática gracias gracias Francisco Aníbal que estás ahí pues ya nos vamos la cereza yo quiero ser una conclusión rapidita Roberto lo que tengo para decir es que cuando yo sea grande quiero ser como Francisco yo aprendí aprendí muchísimo Francisco es un aula lo que has dado hoy yo estoy acá impresionado realmente lo digo honestamente de corazón Francisco son aulas uno está aprendiendo y yo estoy aprendiendo de ti indudablemente como mucha gente que nos está viendo está aprendiendo muchísimo pero quería agregar algo que tú tenías muchísima razón sí la sanidad mental en los gobiernos no se preocupan en nada absolutamente en la sanidad mental de sus pueblos por eso tenemos tantos suicidios que no se publican y que ni se habla de ello también es como si fuera algo imposible de hablar y es verdad muere muchísima gente por suicidio y aquí en Brasil también en Islandia en Dinamarca en Estados Unidos en todas partes del mundo gente que se quita la vida porque no encuentra un camino no encuentra una vía no encuentra un apoyo soledad hambre necesidades y un montón de de cosas que influyen en la cabeza humana en la mente humana distorsionada totalmente y terminan lamentablemente con suicidio fue enorme lo que dijiste Francisco fue impresionante realmente yo no tengo más nada que agregar lo has dicho todo has hablado todo tú entonces me voy contento me voy feliz de haber escuchado a Francisco nuevamente sinceramente gracias gracias Aníbal Francisco un abrazo gigante gracias gracias y ojalá nos escuchen todos los gobiernos que en lugar de imponer la confrontación o promoverla que promuevan la conciliación muchas gracias a usted siempre a usted y si ojalá nos escuchen todos los dueños de empresas todos los patrones todos los jefes que hay en los trabajos y sobre todo todos los gobiernos que una de sus obligaciones sea y debe ser sembrar en sus pueblos promover en sus pueblos la conciliación la pacificación el entendimiento la comprensión todos los elementos necesarios para tener una sociedad y un pueblo sano pero en vez de eso tenemos gobiernos que van al revés en lugar de promover la comprensión promueven la confrontación la burla acusar al otro menospreciarlo y levantar más el enfado y el resentimiento en el pueblo uno contra el otro resultado unos son buenos y los diferentes a mí son los malos resultado si no estás conmigo entonces estás contra mí y eres mi enemigo resultado si me adulas bien si me criticas eres mi enemigo y así entonces el gran resultado a futuro que vamos a tener todos es acercarnos más al suicidio de la especie humana ojalá nos equivoquemos buenas noches y quiero pedirle como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información que haga algo muy sencillo solo píquele ahí y suscríbase toque la campanita para que este espacio de libertad continúe de lo contrario los que nos quieren manipular seguirán avanzando saludos 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 saludos